Fue así como este día inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 para mayores a 40 años de edad, segundas dosis para menores de edad y mayores a 18 años, también para todos aquellos rezagados en 80 municipios, muchos de ellos que pertenecen a la región de Tecamachalco, como es el caso de Yehualtepec, Toxtepec, Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Acatzingo y Tepeaca, solamente por mencionarles algunos ejemplos. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla la asistencia a los dos módulos de vacunación, como pueden ver en el caso de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, minutos antes de las 8 de la mañana ya había personas formadas esperando que iniciara esta jornada de vacunación. Ahora vamos a ver las imágenes del Hospital General de Tecamachalco, hubo gran participación de los ciudadanos sin contratiempos en el primer día de vacunación. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes, primero de febrero del 2022. Y ahora vamos a ver las imágenes del municipio de Yehualtepec, así se llevó a cabo esta jornada de vacunación, a diferencia de otras en el caso de la cabecera municipal, se llevó a cabo en la explanada de este municipio. Y vámonos hasta el municipio de Tepeaca, ya que a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que el pasado 16 de enero, precisamente de este año, policías municipales de Tepeaca detuvieron a Miguel Ángel N. luego de ser señalado de ingresar al cuarto de la hija de su pareja para realizarle tocamientos lascivos, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, recabó información y formuló imputación por abuso sexual. Asimismo, en audiencia, tras analizar los elementos probatorios aportados, el juez de control lo vinculó a proceso con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y este día la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, premió a los ganadores del concurso de composición musical titulado Puebla Vive en el Canto, donde a través de una pieza musical los participantes difundieron la cultura, historias, valores, arte y tradiciones de la identidad poblana, con el objetivo de fomentar la participación y el fortalecimiento social. El ganador del primer lugar fue Arturo Morales Gutiérrez, originario del municipio de Tepeaca, con la canción Puebla Bella, Puebla Linda. Mientras que el segundo lugar lo obtuvo Ubaldo Sandoval Sandoval, del municipio de Palmar de Bravo, con la canción titulada Paso a Pasito. El tercer lugar fue para Efraín Mendoza García, de San Andrés Cholula, con la composición Soy Poblano. Y ahora vámonos hasta la capital del estado de Puebla nuevamente, ya que fue publicado el decreto que autoriza a los 217 municipios para que durante su gestión, en este periodo 2021-2024, a través de funcionarios legalmente facultados, contraten cualquier institución de crédito que pertenezca al sistema financiero mexicano, uno o varios créditos. Esto con las mejores condiciones del mercado y a tasa fija. En el caso del municipio de Tecamachalco, el morenista Ignacio Mierbañuelos podría solicitar la cantidad de hasta 22 millones 901 mil 26 pesos. Y ustedes están viendo en este momento en la pantalla otros municipios de la región de Tecamachalco. ¿Hasta cuánto podrían solicitar? Como ustedes pueden ver en este momento, está el caso de Acatzingo, está Coapiascla de Madero, también se encuentra Ciudad Cerdán, General Felipe Ángeles, Cañada Morelos, Palmar de Bravo. Este puede solicitar hasta 41 millones 732 mil pesos. El caso de Quecholac, 37 millones 857 mil pesos. Son los municipios que tienen alto margen para hacer solicitudes para estos financiamientos, que es importante señalar, los deberán cubrir antes de que finalicen sus administraciones. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al COVID-19. ¿Cómo se encuentra el estado de Puebla en las últimas 24 horas? Hasta el momento se han realizado 226 mil 527 pruebas, de las cuales 465 resultaron positivas en las últimas 24 horas. Ya se acumulan 139 mil 352 casos. Asimismo, hay 3 mil 23 casos activos distribuidos en 80 municipios poblanos. Vamos a ver la hospitalización. La cifra es de 267 pacientes, 30 intubados. Desafortunadamente, en las últimas 24 horas se registraron 4 defunciones para llegar a la cifra de 16 mil 574 víctimas de esta pandemia. Además, tenemos información respecto al miembro de la agrupación La Garra Norteña, quienes a través de otro comunicado de prensa que publicaron este día, informaron que afortunadamente el baterista que sufriera un asalto sobre la carretera Izcaquistla a la Colorado, a la altura de San Lorenzo Metepec, como se los mencionábamos el día de ayer, se encuentra fuera de peligro. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Este miércoles estaremos llevándoles nuevamente una transmisión totalmente en vivo desde uno de los módulos de vacunación contra el SARS-CoV-2. Es importante que acudan a vacunarse, ya que precisamente este día el propio Secretario de Salud señaló que solamente el 4% de los poblanos no han acudido a recibir ninguna dosis de las vacunas contra el SARS-CoV-2, por lo que es importante acudir para salvar vidas. Que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto. Hasta luego.